... Bueno, pues en concreto es que no se tramitan en la provincia de Jaén... ...es que como ya hemos explicado varias veces se tramita desde la sede de Centrada del País... ...o sea, todos los comedores, todo este problema y circunstancias que hemos tenido que sobrellevar... ...debido a la ausencia de esta empresa que ha dejado tirado a estas familias... ...pues se está gestionando, como ocurrió el año pasado, desde los servicios centrales de la Agencia Pública Andaluz de Educación. Nosotros lo que nos trasladan es que efectivamente el proceso de licitación, la adjudicación de unos que estaban ya lanzados... ...estaban para mediados de noviembre y el resto de comedores de la provincia que son los afectados el año pasado... ...termina el día 12 de noviembre la licitación para que se presente en la empresa. Pues estamos esperanzados, esperemos que la empresa andaluza concurra, o fuera de Andalucía, la que tenga que ser... ...que concurra a la licitación y cuando se culmine el procedimiento lo antes posible... ...porque se retomen los comedores afectados, no solo en la ciudad de Linaras, pues en el resto de la provincia... ...como en el resto de Andalucía, van todos en el mismo procedimiento, con todo Andalucía va en el mismo lote... ...digamos, de comedores, los que se han puesto en marcha para precisamente intentar que sea más atractivo posible... ...para la empresa el hecho de presentarse a este proceso. Bueno, sabemos todos que en el 2007 lo que se hizo por el anterior gobierno fue privatizar el sector... ...de las cocinas y de las comidas y los servicios escolares. La mayoría de las empresas llegaron a la luz, al calor de esa privatización que hizo el Partido Socialista en el gobierno andaluz. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es un periodo, que ya lo anunció el consejero, de reflexión y de estudio de la situación... ...para cómo podemos cambiar y transformar el modelo para que no vuelva a ocurrir esta circunstancia. Entendemos que, además, ya se ha comentado también desde la consejería, un estudio de la posibilidad de variar el precio... ...que lleva muchísimos años congelado y, bueno, entendemos que hay que escuchar las empresas, las necesidades que ellos entiendan... ...pero también se va a iniciar un procedimiento de escuchar a las familias, de qué modelo se quiere... ...y ya este año se ha puesto en marcha en Andalucía un proyecto piloto de cocina in situ... ...que no deja de ser, recuperar el modelo que había antes y que el Partido Socialista, pues, digamos, disolvió en el año 2007. Entonces, delegado, si todos los trámites discurren con normalidad, ¿podríamos decir que en este mes de noviembre... ...los comedores volverán a abrir sus puertas? Nosotros, por la información que nos dan de la agencia, es que el procedimiento, el día 12, pueden presentarse a las empresas... ...esperemos que lo antes posible, pues, se puedan poner en marcha.